Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de los colombianos en el Atalanta, y es que los rumores de su salida están cada vez más fuertes. Por un lado Zapata ya tiene precio fijo. Segundo el portal deportivo Sport Witness, el presidente del club Antonio Percasi daría luz verde al colombiano si su equipo recibe una oferta de 25 millones de euros. Con esto automáticamente sale el toro de Bérgamo. Cabe recordar que el Newcastle ofreció ya 15 millones de euros muy por debajo del precio fijo, pero ya que el mismo presidente le puso valor, pueden empezar las negociaciones. Y por otra parte Muriel, como lo comentamos en el primer vídeo del día, está a la espera de que llegue una oferta formal desde la Roma. Todo indica de que si Dybala no es fichado, de inmediato ofrecen por Muriel. Hablando de fichajes, salió un nuevo rumor sobre James. El 10 no para de ser noticia en Europa, puesto que muchos quieren ver de vuelta al colombiano en la élite del fútbol. Esta vez compartieron información sobre su posible regreso al Porto. Como no ha sido posible encontrar un equipo top que pague su salario, el equipo portugués, por lo que representó James en su club, estaría dispuesto a pagar una cifra cercana con tal de que regrese. Solo queda esperar cómo avanzan estas negociaciones. Además, ya se recuperó de su lesión que no era tan grave. Cambiando de tema, el Liverpool tiene esta semana un partido amistoso contra el Leipzig y Jurgen Klopp quiere una victoria para empezar con buenos pasos la temporada. En redes sociales del equipo, compartió parte del entrenamiento de hoy. En este video, Lucho estaba encendido, logró hacer una asistencia y un gol sin mirar, demostrando toda su calidad en cancha. Se espera que para el próximo encuentro, Darwin Núñez, Moçala y El Guajiro tengan un momento estelar, los tres jugadores juntos en el ataque. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar, gente, se conocen nuevas noticias de Alfredo Morelos. Y es que su recuperación va por buen camino. Cabe recordar que en el mes de marzo sufrió una lesión y tuvo que ser operado. Desde ese entonces no juega un partido oficial, pero su entrenador en rueda de prensa dio nueva información sobre el colombiano. Estas fueron sus palabras. Alfredo Morelos se encuentra bien y está haciendo prácticas parciales con el equipo. De a poco va recuperando su nivel. Con estas declaraciones se puede concluir que Morelos puede estar presente en algunos partidos al comienzo de la temporada. No de titular, pero sí ingresando en el segundo tiempo, mientras acumula minutos. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.